Comenzamos de una manera soñada, pero no es casualidad porque trabajamos muy bien todos, armamos un grupo hermoso muy unido todos, el profe, el asistente, el preparador físico, todos nos transmiten mucha intensidad a la hora de trabajar, entendimos por suerte lo que quiere Mario y así nos va, ¿no? La verdad que el profe Mario todos los días nos tiene locos con eso de justamente no confundirnos, de no marearnos por el tema de que estamos ganando, al contrario, nos hace tener los pies sobre la tierra y mejorar cada vez, siempre se dice que siempre podemos mejorar algo y siempre nos tiene constantemente hablándonos de eso.